Buenos días. Soy Laura Dau, embajadora de los Estados Unidos ante la República de Honduras. Gracias por acompañarme en esta oportunidad para hablarles sobre un tema de vital importancia, la migración. Se ha hablado mucho de cambios en algo que se llama el Título 42, un reglamento de la ley estadounidense que utilizamos durante la pandemia. Esto ha causado mucha confusión. Se siguiera expulsando a las personas si intentan entrar a los Estados Unidos sin permiso. El cambio es solo el motivo para la expulsión, pero sin duda alguna las expulsiones de personas sin documentos continuarán. Es decir, que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y el fin del Título 42 no significa que pueden ir sin permiso. Agradezco a todos ustedes que nos han apoyado en la divulgación de esta información. Ahora quiero hablar un poco más específicamente sobre los tres elementos que impactarán a los hondureños. Primero, para los migrantes que ya están en el centro y el norte de México, tendrán acceso a la aplicación móvil CBP-ONE. Esta aplicación es para programar una cita y presentarse ante las autoridades estadounidenses en un puerto de entrada en la frontera de Estados Unidos para pedir ingreso como un refugiado. El uso de la CBP-ONE permitirá un procesamiento solo de casos de refugiados y en forma segura, ordenada y humana. Segundo, quiero describir algunas de las vías legales para los hondureños que quieren inmigrar. En mi primer año viviendo en Honduras, he visto que los lazos entre el pueblo hondureño y estadounidense son muy fuertes y sólidos. Existen los lazos entre hermanas y hermanos, padres y hijos, abuelos y nietos, es decir, sus familias. Uno de los puntos más importantes para compartir con los hondureños es la ampliación del Programa de Reunificación Familiar. Pero no se puede ir a la frontera y pedir la reunificación desde allí. Repito, la frontera no está abierta a personas sin documentos y serán expulsadas si intentan entrar sin permiso. El Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, declaró que van a crear nuevos procesos de permisos para reunificación familiar disponibles para ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que las personas validadas que tengan peticiones aprobadas basadas en razones de familia puedan ingresar con este permiso en Estados Unidos. Tendremos más información de este programa en las siguientes semanas y meses. Además, el gobierno de los Estados Unidos continúa emitiendo visas de trabajo temporal a los hondureños. Finalmente, para las vías legales de migración, Estados Unidos se comprometerá a recibir cada mes a miles de refugiados procedentes de varios países aquí en el hemisferio. Tendrá como objetivo duplicar la cantidad de refugiados que Estados Unidos acepta. Tercero, ¿han oído hablar de cómo Estados Unidos, con otros países, vamos a abrir centros regionales para procesamiento para migrantes? Sin duda es una decisión histórica. Estos centros van a facilitar el acceso a las vías legales. Los primeros centros se instalarán en varios países de la región. Con este centro regional, las personas podrán obtener una entrevista con especialistas en inmigración y, si reúnen los requisitos, serán procesadas de manera rápida para ir a los Estados Unidos de manera rápida. Vamos a anunciar más información próximamente. Finalmente por hoy, cabe reiterar que nuestro objetivo es promover la prosperidad, la seguridad y la democracia de Honduras. En un país próspero, seguro y democrático, los hondureños no tendrán la necesidad de irse. Estados Unidos hace muchísimas cosas para beneficiar al pueblo hondureño. Todo es para apoyar a las familias hondureñas a vivir vidas dignas en el país que aman. No intenten el viaje sin documentos. No confíen en los coyotes. La frontera de los Estados Unidos no está abierta y los cambios anunciados sobre el Título 42 no cambiarán esto. Estados Unidos está comprometido a hacer cumplir nuestras leyes fronterizas, ampliar las vías para la migración legal y apoyar la prosperidad, la seguridad y la democracia del pueblo hondureño. Les agradezco por conectarse hoy, por apoyarnos con las publicaciones, y informar al pueblo sobre estos cambios migratorios. Muchas gracias y feliz día.